Hoy a la noche vamos a festejar el nacimiento de Jesús, la Navidad, que es una fecha muy importante en el planeta. En todo el mundo se acuerdan de esta fecha y por qué es esta fecha. Y bueno, nosotros también somos parte de eso, más que esto es un movimiento cristiano. Y lo que queremos es aprovechar esta fecha y compartir un plato de alimento con los que menos tienen, con aquellos que están en situación de calle, indigencia total, extrema, compartir con ellos. Y para ello, bueno, nos organizamos acá con el grupo del Ministerio Filipo y ya es el noveno año que lo hacemos, todas las navidades lo hacemos. Y bueno, en esta oportunidad pedimos autorización para poder hacer sobre la Avenida Uruguay media calzada. Y bueno, a partir de las 21 horas de esta noche vamos a estar compartiendo con todos aquellos que quieran venir a compartir con nosotros la cena. ¿Cuál va a ser la cena hoy a la noche? Mirá, tenemos, están preparando ahí pollos a la parrilla con ensalada rusa, ensalada primavera, sopa paraguaya, mandioca, pernil, ensaladas varias, y bueno, chorizo a la parrilla también. Bueno, la comida que generalmente comemos, ¿no es cierto?, siempre en días festivos, ¿no? Y bueno, eso es lo que le vamos a ofrecer a nuestro invitado de honor en esta noche. ¿Cómo trabaja el Ministerio Filipo, con qué clase de personas, cómo están trabajando ustedes y durante el año cómo les fue, a pesar de lo difícil que estuvo por ahí en la situación económica, que es lo que siempre se habla en el país? Bueno, nosotros en realidad somos una iglesia cristiana evangélica, propiamente dicha, un ministerio genuino. Nuestro, tenemos una cobertura espiritual, una cobertura legal, el apóstol Héctor Aníbal Jiménez, que está en Buenos Aires, él es nuestro mentor. Y nosotros acá en Posadas nos dedicamos, no somos una iglesia convencional, sino que nuestro trabajo está en las cárceles. Tenemos permitido donde haya un privado de la libertad, ahí tenemos, estamos autorizados para visitar. Ahí conocemos a las personas, sean hombres, mujeres, niños, también estamos en la cárcel de los chicos. Y a través de ello, ¿no es cierto?, se empieza a abrir un abanico, que con un trabajo impresionante, interminable, donde empezamos a conocer a las familias y los problemas de las familias. Familia desintegrada, desmembrada. Y bueno, eso hace, ¿no es cierto?, que trabajar en esa área sea un área que no todos quieren hacerlo. Nosotros estamos comprometidos, hemos elegido trabajar en esta área. Y bueno, los que van saliendo de la cárcel, por ahí tienen las familias desintegradas y recurren al Ministerio Filipos. Nosotros tenemos acá atrás un albergue, un refugio para gente de situación de calle. En invierno también asistimos a los que viven a calle. Acá ya en la ciudad nos conocen. Y bueno, ese es el trabajo que hacemos. Con personas, muchos que están en vicios, en adicciones, todavía en carrera, ¿no? Y es un área realmente, un área muy seria. Y bueno, estamos trabajando. Yo creo que recién ahora, como que armamos una plataforma de trabajo, ¿no es cierto?, que nos estamos organizando para encararle a la problemática de una manera más organizada, ¿no es cierto?, y poder contenerle y hacer un trabajo con excelencia. Para ello, se han acercado, ya tenemos dentro del Ministerio algunos profesionales, un equipo humano idóneo, ¿no es cierto?, en esta área. Bueno, y ahora entonces se viene la cena de Navidad y están todos invitados. Me decías a qué hora y la dirección exacta del lugar. Uruguay, 27.40, a una cuadra y media del mástil de la ciudad de Posada. Y bueno, van a ver, ya porque va a estar cortado el tránsito, dirección de tránsito va a estar colaborando. Y media calzada que vamos a estar poniendo a las mesas, a las sillas. Así que están invitados todos, aquellos que están en situación de calle, aquellos indigentes. Estamos recorriendo la ciudad para llevándole las tarjetas de invitación. Generalmente, puntualmente, es para ellos, ¿no? Para esas personas que están solos, desamparados, en indigencia total y extrema. Ofrecerles, compartir un plato de comida en esta noche, que es una noche tan importante, como decíamos, ¿no?, que es el nacimiento de Jesús, ¿no?, y que el mundo está conmemorando.